No, 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 porque gracias a mi corazón Es carta me encuestó como para cantar Lejos en el camino, se queda así en horror y nada Lejos en el camino, se queda así en horror y nada Cuando el dedo de mano fue, el que se sabe perderé, me ando siguiendo el vino mientras el foco se amanece, me ando siguiendo el vino mientras el foco se amanece, me ando siguiendo el vino mientras el foco se amanece.